de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Mira, hoy estamos conversando sobre liderazgo e identificamos varios factores que te pueden ayudar a determinar si eres líder, si los que te rodean son líderes, si tu jefe es líder. Voy a resumir rápidamente. El primero es una persona que toma la iniciativa. Es una persona que dice vayan, hagan, pero no dice vayamos, hagamos. Es una persona que tiene problemas para lidiar con la frustración, con el enfado. Es una persona que evita el conflicto, que le teme al conflicto, que no sabe cómo solucionar un conflicto, que evita la responsabilidad y la implicación. Entonces, ese es un examen que debemos hacer.